Los puentes modulares ubicados en el cruce de las avenidas Nuevo Aeropuerto y Morales Duares están próximos a entregarse. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que este viernes 23 de agosto es la fecha de entrega. No solamente los puentes, ya están listos, se entrega en el día 23, así que ya estamos listos ahí. Y la de su lado también ya está casi listo para completar también el tema de la unión de ambos puentes con la vía interna. Estamos trabajando justamente para poder asegurar un acceso fluido y evitar, digamos, que se generen espacios de congestión, que retarden la entrada y la salida del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Precisamente, el tráfico que se genera en el Callao a raíz de todos los vehículos que se trasladan de Lima hacia el aeropuerto y viceversa, convierten estas calles del Callao en una de las más congestionadas. Los conductores afirman que pueden demorar hasta media hora atorados en el tráfico. Es bien complicado y, bueno, esto no es desde ahora, no es desde siempre, es desde siempre, mucho tiempo. ¿Cuánto demora, por ejemplo, utilizarlo? Pucha, muchas veces hasta 15, 20 minutos, literal, aproximadamente. Puede llegar hasta media hora, depende de allá, de la avenida principal también. Para evitar que la congestión sea aún peor, los dos puentes modulares están pensados para que el tránsito vehicular sea fluido. Con 81 metros de extensión, ambas estructuras están ubicadas sobre el río Rimac y, además, contarán con doble carril para así permitir un mejor tránsito hacia el nuevo aeropuerto. Distritos aledaños al aeropuerto están tomando sus previsiones. Por ejemplo, Carmen de la Legua empezó con la construcción de un puente peatonal, debido a que el mayor flujo vehicular en la zona haría más difícil y peligroso cruzar la avenida Fossett. Y sí, este puente resolvería el tema de seguridad vial y puedan cruzar de una forma muy segura. Una de las características más resaltantes es que sea adecuado, como le comentaba, dos ascensores modernos, lo que son los pisos podotáctiles y lo que son la bici riel. Ante la próxima entrega de la obra, los conductores se mostraron a favor y en contra. Algunos creen que el puente generará un cuello de botella y otros consideran que aligerará el tráfico. Parece muy bien, magnífico, ¿no? Ojalá que alivien algo el tráfico que se forma acá. Y pediría que hagan bypass también acá, porque siempre nos perjudica acá cuando queremos cruzar la avenida Fossett. Que va a traer tráfico bastante para allá cuando empiece a funcionar. ¿Por qué cree? ¿Pase un cuello de botella? Claro, y aparte que para ir al aeropuerto tienes que darte un vueltón de acá, porque de allá directo no hay pase para allá, para adentro. Recordemos que estos puentes modulares son una solución momentánea, mientras no se construya el puente Santa Rosa, que conectará el nuevo terminal de manera definitiva.